La mujer es como un espejo, ella simplemente es un reflejo del buen o el maltrato que su marido le da. En un pequeño pueblo había un muchacho que era el más guapo y fuerte de todo su pueblo. En ese mismo pueblo había una muchacha que era la más hermosa, brillaba ella como un diamante, su espíritu de ella radiaba hermosura. Este muchacho la conquistó, se casaron y a los años el semblante de esta muchacha cambió, decayó. Gente en el pueblo ya ni la reconocía, su belleza se volvió en amargura, cambió su sonrisa por enojo y un día su esposo llegó a la casa y la vio toda amargada, resentida y dijo, tú físicamente ya no eres lo que antes eras, tú ya no tienes esa misma sonrisa, yo ya no te amo y no quiero nada contigo. Y después de 10 años de matrimonio la corrió de la casa, se fue con su padre, los años pasaron y un día en un mercado este muchacho vio a la mujer más hermosa que él había visto en toda su vida. Se le acercó y empezó a coquetear con ella y le dijo, ¿me podrías dar tu nombre? Ella lo miró y le dijo, ¿no me reconoces? Y él dijo, yo nunca te había visto en toda mi vida. Ella respondió, yo antes era tu esposa. En eso, el papá de la muchacha se puso frente a él y le dijo, caballero, yo te entregué un diamante y tú me la trataste a ella como una piedra. Hijo, la razón que mi hija se volvió fea y amargada es por el maltrato que usted le había dado. Ella nunca perdió su hermosura. Ahora, yo simplemente con mi amor y cariño le devolví lo que usted le robó. Ahora, esta muchacha es un reflejo del amor que yo como padre le he dado. Ella simplemente fue un reflejo de tu maltrato. Todo hombre se casa con una mujer que a él le atrae. Algo de ella te gusta. Usted promete cuidarla, respetarla. Y después, con el tiempo, los hombres dicen, ya no te quiero, has cambiado. Espera, ¿quién la cambió? Porque antes de que ella te conociera, ella brillaba como un diamante. Y ella agarró tu atención. Una pregunta, si ella no era así, renegada, fea, cuando tú la conociste, ¿qué cambió? Tú. Tú entraste a la vida de ella y la cambiaste con tu maltrato. Ahora, ¿qué podemos hacer si tú quieres una mujer hermosa? Trátala con dulzura. ¿Anhelas amor? Dale amor. La mujer simplemente es como un espejo. Refleja el buen o el maltrato que usted le da. Si tú quieres ver algo romántico, siembra algo romántico. ¿Quieres ver alegría? Siembra alegría. Si te casaste con un diamante y ha perdido su lustre por tu maltrato, cambia tu maltrato por buen trato. Tu amor puede hacerla brillar una vez más. Como maridos debemos ser un reflejo del amor de Cristo a la vida de nuestras esposas. Una mujer es como un espejo. Ella simplemente refleja el buen o el maltrato de su marido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.